El día de las jornas y querer poner un fiscal a modo que será sin duda materia de un debate largo en esta sesión. A mí me parece que no puede presentarse a consideración de esta asamblea un dictamen como este, por lo que presento una moción suspensiva en conformidad con los artículos 136, acción tercera, 137, 138 y 139 del reglamento interior para el gobierno de esta legislatura y en virtud de que la convocatoria para elegir al titular de la fiscalía especializada en combate a la corrupción exhibe algunas necesidades. Y en particular el dictamen que ahora nos ocupa. Este dictamen presenta serios problemas que tienen que ver con la legislatura. En listo alguno de ellos, la convocatoria, aunque establece requisitos de elegibilidad, no es claro el procedimiento. No existe en ella elementos identificadores que permitan valorar objetivamente a los participantes y, por tanto, se trata de una decisión absolutamente discrecional. Segundo, lo anterior violenta el principio de legalidad, imparcialidad, secreza y seguridad jurídica que la Constitución reconoce para todos los actos del poder público, incluido, desde luego, este pleno de la legislación. Tercero, es evidente que la terna que aquí se presenta tiene relación mucho de los propuestos, la totalidad de los propuestos en la terna del dictamen, con el poder ejecutivo. Se encuentran vinculados al servicio del poder ejecutivo o judicial y no se tomó en consideración ninguna voz discrepante en ese sentido que permita dar libertad a los legisladores al momento de iniciar el dictamen. En defensa de todo lo que participaron en este proceso, el día de hoy, en caso de que se aborde este dictamen, no se tendrá certeza ni cuáles serán las razones para ser seleccionados en una terna. No existe ningún criterio objetivo, ningún parámetro de calificación para los que participaron ahí y tampoco se expresa en el dictamen. Situación que afecta gravemente los derechos humanos y la seguridad jurídica de quienes participaron en este procedimiento. Desde luego, ellos se traducen en una discriminación en contra de los participantes de este procedimiento de selección del fiscal anticorrupción. Y finalmente, y esto es muy importante, no se establece en la convocatoria ningún procedimiento de votación. Y esto lo quiero significar porque además el dictamen, y ustedes me permiten, en la parte considerativa octava, dice una sin razón, dice que se va a tomar la decisión por las dos terceras partes del pleno de este Congreso. Si alguien me permite una convocatoria por partidores de lectura.